muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android como veremos está completamente en chino y bueno primeramente vamos a elegir el servidor vemos que tenemos tiempo que elegir vamos a elegir el último debería de ser el más nuevo bueno tenemos aquí tres opciones para loguearnos con facebook esto no tengo ni idea de qué es y la última que debía ser el que es lo bien correcto ahí estamos vamos a entender vale ahí acabó bien y cargando vemos que no ha tardado mucho vamos a ver cómo va el sistema de batallas bueno vemos que son tres seis siete personajes o seis personajes y el conscrito ese de ahí a la vocación o lo que sea vale ahí van pegando uno de diez una subida la nuestra supongo que sean las habilidades especiales una vez que está llena la barra vemos que ellos la tienen llena y aparece el dragoncete ese que tienen aquí vale que es incluso la habilidad especial vale perfecto ahora tendría el nuestro lo usa vale solamente les queda uno y bueno también están ya prácticamente muertos ahora nuestro son habilidades y saca de pago a todos vale pues nada más o menos vimos cómo van a caer las batallas y bueno primeramente nos pide que introduzcamos nuestro nombre de personaje lo podemos también poner aleatorio si preferimos cada uno como quiera a ver si le gusta a igual tengo que elegir también y tal tenemos a un mago pero y un asesino parece serlo pero el asesino mismamente y le sigue sin gustar aquí el el tal ahora vamos a poner aleatorio a ver si le gusta así ahora sí mal y venga vamos no sé si me dejarán fuchicar por el momento por el momento creo que no hay que hacer lo que nos mandan nos imprimimos por aquí y eso vamos a ir por aquí a la primera dungueo venga vamos y empezamos vamos allá lo he dicho como vemos no tarda prácticamente nada en cargar a la peta y vamos a nuestro personaje ha aparecido ahí uno de más no sé cuento de qué viene ese lo hemos completado podemos repetir continuar vale subimos de nivel parece que vamos aquí vamos a invocar invocación venga 2700 por 9 y la primera que tenemos aquí es gratis vale aceptamos cerramos esto no sé si tendremos alguna más gratis por aquí en estos dos pero por el momento no nos va a dejar hay que seguir con el tutorial vale aquí tenemos el inventado en el inventario el team equipo y seleccionamos a los personajes vale si ya lo tenemos puesto nos queda aquí este bien y cerramos como vemos podemos poner hasta nueve parece ser no si nos dejarán poner los nueve totales vale y nos venimos por aquí vamos a seguir a la segunda dungueo vale vamos para allá entramos y ahí va a estar vale empezamos tenemos dos enemigos no sé para qué será esto vale velocidad por dos pues a lo mejor por dos y esto no sé qué será no sé si es para saltar la partida igual hay que esperar este tiempo vale por el momento la habilidad de aquí arriba como vemos no la tenemos no podemos hacer nada nos dan aquí un pichejo no sé para qué será vamos a la por la siguiente dungueo vamos allá ready go vemos como el x2 se nos mantiene se nos aguanta de una dungue una a otra con lo cual mejor no tendremos que nada preocupar a ver si lo tenemos puesto o no lo tenemos puesto y vamos a ir a real lo que si lo siento muy claro es que es esto de 1 de 10 en todas las partidas así pues las mismas botitas bien y seguimos vale nos dan aquí otro objeto por subir desde el nivel viene de aquí venimos al personaje venimos a la segunda opción y creemos por aquí 20 de 20 vamos a ver vale y lo invocamos vale perfecto tenemos uno cerramos y venimos a ponerlo en el equipo vale aquí tenemos un nuevo personaje aquí esto debe ser el rango 5, 4 y 1 eso quiero pensar que es el nivel y esto aquí viene siendo el rango con lo cual este debe ser un pelín peor vale ya vemos 10.084, 14 y 3.100 y pico vale este es el peor que tenemos pero bueno vamos a ver vamos a ver que nos mandan ahora venimos por aquí vamos a reclamar nos dan 5 piezas de este y no nos deja reclamar aquí el siguiente pues nada venimos por aquí y vamos a seguir con las dungueros venga llevamos 3 de 7 faltan 4 más vamos a atacar a este tiene pinta de ser un poquito más complicado que los anteriores a la verdad es un pequeño de la historia y van atacando vale, tiene uno fuera como no se centra en el que tiene menos vida más franco que bueno oh un bocado a nuevos aquí ahora ponemos a 2 de 10 como vemos son las etapas las etapas son rondas más bien ya estamos en la 3 y son rondas vale con lo cual tenemos un tope de 10 rondas No sé qué pasa si llegamos a 10, no sé si quedará el empate, ganaremos o perderemos. Vamos a dar aquí dos objetos nuevos y venimos a por la siguiente, venga. Vamos allá, esto ya lo voy a hacer más normalita. Vamos a ir dispersos normales, a ver como ya está fuera. Uh, hace casi como se pecan en el personaje malo. Está a puntito de morir. No, murió, murió, no está a puntito, murió. Vale, ya solamente le queda yo solo. Vale, perfecto. Son aquí dos objetos, 6, 4 y 6. Como vemos, aunque mueras le dan experiencia igualmente, con lo cual mejor. Bien, venimos para atrás, para atrás otra vez. Y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí en la ciudad. Vamos al personaje, seleccionamos el primero y vamos a borrar. Ah, vale, esto es para el equipamiento, como vemos. Vamos a seleccionar por aquí también y aquí es para las habilidades. Vale, podemos poner una más. Cerramos esto. Y continuamos, venga. Vamos por aquí. Y vamos a atacar. Nos queda esta y luego ya el boss. Veniría siendo. Vamos a hacer estos tres personas. Eso es que no ataquen a este, que este va a palmar en breves. Este no tiene mucha vida, como vemos ya. Uh, con el pecito ya le bajaron más de la mitad de la vida. No aguanta prácticamente nada. Los otros dos sí, pero este, uff, ya está fuera, como vemos. Bueno. Bueno, quedan ahora ya solamente. Este de aquí. Y ya vemos la vida, que prácticamente ya está fuera. Ahí lo tenemos. Perfecto. Victoria nos da aquí 5x5 de estos, no sé qué será. Vale, parece ser una nueva habilidad también. Dice que vengan aquí al equipamiento. Seleccionamos aquí la espadita. Y vamos a mejorarla. Vale. Nos viene aquí lo que necesitamos. No sé cuánto tenemos. Ahí los tenemos. 60.000. Con lo cual podemos mejorar bastante más. Os subiría aquí bastante el daño. Vale. Cerramos. No nos deja por el momento. Seguimos sin fuchicar. Y tenemos que venir a por el boss ya del primer mapa. Vamos a por él. Vamos a atacar. Ready, go. Venga. Comenzamos. Ahí está. Uno fuera. Otro más fuera. Y simplemente queda el boss. Por el momento sigue vivo. El taco este. Pero van a aparecer también los nuevos. Y tenemos también aquí. Un aliado que nos está ayudando a acabar con él. Uff. Este está. A puntito de palmarla también. Eso no es bueno. Aguantan. Vale. Se han cargado a uno, por lo menos. Dos. La he evadido. Y se ha cargado el segundo. Uff. Esto. Pinta mal. Vale. Cuatro más fuera. Tal vez queda el boss. Vale. Ya se lo ha cargado este. Se lo podría con todos. Así que. Tal vez había muchos problemas. Están aquí unos pendientes. Perfecto. Ramamos. Ramamos. Bien. Y seguimos. Vamos a ver. Podemos ver. Por aquí. Vale. Vamos a ver. No. Lo que quería ver yo era el cofrecito. Podemos recoger por aquí. Vale. Parece que no. Por este ya le hemos cogido. Dieciséis estrellas. Vale. Vale. Creo que ya los hemos cogido. O no nos deja. Venimos para atrás. Vamos a venir al personaje. Y vamos a venir por ejemplo a este de aquí. Los dos a nivel siete. Y vemos que podemos aquí agregarle. Veamos este que es mejor. Vale. Pues le ponemos este. Vamos a ver. Unos zapatitos. Y la nueva habilidad esta. Vale. Ahí lo tenemos. Esto por el momento lo tenemos todo bloqueado. Y nada. Esto sería para mejorarlo. No tenemos aquí personajes. Vamos a ir. Esta opción. Sería también otro tipo de mejora. Pero no tenemos las. Sería para mejora de grado. Subiría una estrella. Pero no tenemos aquí el tal. Esto ya falta más material. Vamos a ir por aquí. Que tenemos para reclamar. Tiene de stamina. Más dinero. Venga. Vamos. Esto todavía no está. Simplemente tenemos eso por lo que se ve. Vale. Y esto lo tenemos ya abierto. Vale. Lo tenemos. Vale. Reclamado. Perfecto. Y vamos otra vez aquí al personaje. Este parece que le podemos fortalecer algo. Pero no sé en dónde. Aquí no nos dejan. Y vamos a ver. Por ejemplo la espadita. Vale. Ahí la quitamos. Con lo cual no es una buena idea. Aquí no tenemos ya nada más. Vamos a ver. Vamos a ir a este personaje de aquí. Vamos a ver. Bueno. Esta espada ya la tenemos equipada. Nos aparece aquí. Que la tiene equipada. Con lo cual la vamos a poner. Ponemos este. Y aquí podemos poner este otro. Vale. Ya no tenemos más. Ponemos este. Ya nos indica ahí que no hay nada más. Vale. Aquí sería para tal. Pero lo dicho. No tenemos más personajes para usarlo. Para usarlo. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si tenemos 6. Vamos a probar aquí. Nada. Lo dicho. Nada. Entendremos. Y nada. Vamos a ir más para atrás. Y vamos a ver que tenemos por aquí. New. Vamos a ir a reclamar. 25 de carne. Ya saben. 25 de carne. 25 de stamina. Vamos a ver. Por aquí tenemos para reclamar también. Autonomio. 5.000 de oro. Bueno. Vamos a ver. Esto es para recarga. Como estamos viendo. Igual nada. Vamos a ver que más tenemos por aquí. Vamos a reclamar esto. Como acabamos de ver. Este nada. Ese por ahí. También para nosotros. Tres de estos. Vale. 8, 8, 8. Por el momento no habíamos llegado a ninguno. Se ha de recargar también. Quiero pensar. 300. Ese nada. Vale. Y vemos que por aquí. Nada más. Nada. Cerramos. Nos venimos por aquí. Vamos a ver que tenemos por aquí. Desde aquí. Por aquí. Tal. Y si nos queremos tal. Loquear con eso. Tal. Nos darían X opciones. Pues nada. Vamos a ir por aquí. Vale. Esto eran los personajes. Lo que quería ver. Vamos a ver. Habilidades. Esto por el momento lo tenemos bloqueado. Se desbloquea nivel 7 el primero. Vale. Vamos a ver. Equipamiento. Lo podemos mejorar aquí. Vale. Me dice que no. Vale. Ya lo tenemos al tope. 9. Vamos a ver. No. Vamos a ver. No. Vamos a ver más equipamiento. Por ejemplo. Este. Estamos aquí. Vale. En X tiempo. Podremos invocar a otro. Y vamos a ver por aquí. Tenemos 5. Claro. Usamos los 5. Claro. Vamos a ver que nos dan. Ahí los tenemos. Un azul. 4 verdes. Vale. Y no se. Tenemos 110. 300 sería el tal. Que sería este. Pero eso. Hay que ahorrarlos. Hay que juntarlos. Vamos a ir por aquí. Tenemos que ir para reclamar también. Venga. Tenemos aquí los personajes. Y bueno. Parece ser que. Este de aquí. Tiene ahora para equipar. Tenemos aquí ponerle. Estos zapatitos. Vale. Vamos. Siempre me confunde esto. Y nada. Vamos a ir aquí al. Inventario este. Vamos a instalar al 12. Tal. Es al tope que lo podemos poner. Y nada. Vamos a mejorar todo. Atrás. Vemos que se pone al 12 también. Venga. Al tope. Vale. Estaría bien un botón. Para ponerlo todo automáticamente al tope. Vamos moviendo esto. Tampoco tanto. Otro. Si. Vale. Vamos a este. Fuera. Para atrás. Y aquí. Lo mismo. Ponlo al tope. Y. Vamos a ver otras opciones. Pues nada. Este es otro tipo de ordenar. Como vemos. A este os vendría siendo con todo ya. Y ahora tenemos todo mejorado. Así que nada. Simplemente. Esto va a seguir a la dunga. Bueno. Podemos venir aquí. Tal. A ver si tenemos algo. Vale. Esto va a ver el ranking. El top 1. Top 2. Top 3. Son varios. Varias tipos de ranking. Dependiendo de tal. De nivel o de lo que sea. Vemos que esto está bien. A nivel 6. A nivel 28. Esto es lo de los caprecitos. Y nada más. Lo que nos queda ahora. Es continuar con las dungas. Así que vamos a irnos por aquí. Nos venimos al nuevo mapita. Si no tenemos esto. Que nos ha dado a yo. Andes a fuchicar ahí. Y no lo hemos hecho aquí ninguna. Con lo cual. No iba a dar nada. Y vamos allá. A cortar. También tenemos como vemos. El modo normal. Y el modo difícil. Vamos a tratar por el modo normal. Evidentemente. Y vamos allá. Ah. Me olvidé de ver si podía poner a más personajes en el equipo. Falla mía. Pues nada. Vemos que se los ha cargado ahora en nada. Un golpecito. Después de mejorar todo el equipamiento. Mira lo que. Lo que pega ahora ya. Que diferencia. Comparado con antes. Vale. Complicado. Venimos por aquí. Y vamos a venir otra vez para la ciudad. Y vamos a ver. Era. Es aquí. Vamos a ver si tenemos. Vale. Nos dice que por el momento. Solamente podemos tener a tres personajes. No podemos poner más. Eso lo tenemos bloqueado. Tenemos aquí este. No se para que será. Vamos a ver. No nos deja aquí tal. Ni tampoco. Vale. No podemos hacerle nada. Así que. Cerramos esto y vamos a esto. No. Lo único que podemos hacer por el momento. Es continuar aquí con las dungle. Pues nada. Seguimos entonces. Vamos allá. Vamos a atacar. Seguimos. Fuera. Vale. Y el otro. Están caminando. Ahí está. Perfecto. Lo completado. Otra más. Bien. Seguimos. Subimos. Un nivel C. Bien. Y nos indicamos aquí. Personajes. Seleccionamos este por ejemplo. Vengamos a la segunda opción. Antes la teníamos bloqueada. Vale. Y marcamos aquí. Vamos a ver que nos da. Aquí usamos estos notas. Los 6 etáceos estos. Los 6 etáceos estos. Eso ya. Vale. Y nos quedamos aquí. Aquí. Para acabar ya. Digamos que hemos desbloqueado aquí. Bueno. Que cerramos. Y que continuemos. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos para reclamar. Nos dan dos más. Bien. Los cuales podremos usar. Cerramos. Y nada. Se acabó ya el tutorial. Vamos a reclamar por aquí. Vale. 50 más de estos. De lujazo. Y tenemos que pasar aquí de nuevo. Vamos a reclamar por aquí. Venga. Abrimos. Y nos dan ahí esas opciones. Pues nada. Vamos a ir al personaje. Como estábamos con este. Pues seguimos con este. Venimos a la segunda opción. Y eso. Vamos a irnos por aquí. Y vamos a usar. Este de aquí. Estos etáceos. Y estos de aquí. Los otros dos. Los vamos a guardar. Vamos a usar. Un pequeñito. Ahí lo tenemos. Bien. Y nada. Ya no me lo todo. Echamos todos ahí. Estos los vamos a guardar. Bueno. Estos verdes se podrían usar también. Por ese caso. Vamos a guardarlos. Pero. Creo que podríamos hacerlos. Y rematamos ya al momento. Ya nos muestran aquí. Las mejores. Por el momento. Se encuentra aquí aún. O lo voy a abrir al siguiente. Tenemos aquí. Las mejores. Vale. Y nada más. De momento. Dejamos ahí. venimos para atrás vale, sería para subirlo de estrellas pero necesitamos 10 de estos a 200.000 monedas si no tenemos suficientes cartas como para hacer ese tipo de mejora así que por el momento, se nos queda ahí vamos perfecto, podemos mostrar aquí a otros personajes que no os había visto son todos azules nada lo dicho, por el momento tenemos a los mejores tenemos estos dos aquí fuera del equipo tuvimos que tener 10.800 los verdes estos, nada vale, vemos ahí 10.800 como vemos, nos lo ponen ya por orden directamente izquierda a derecha, cuáles son los mejores aparte de los que tenemos en el equipo vale, si tiene más tal, vale, perfecto cerramos esto tenemos por aquí para reclamar, reclamamos y nada, vamos a continuar venimos por aquí, espérate o también podemos venir aquí, por ejemplo y probar en modo difícil ¿por qué no? ready go, venga y que vaya atacando eso es vale, tenemos uno fuera me ha esquivado y este sigue siendo medio trenco como vemos no quita prácticamente nada a ver si conseguimos un activamiento también vale, completado esto seguimos vale, en modo normal venimos hasta aquí y modo normal también luego también con una salida de opción de blitz vale, para hacer 10 del tirón ya directamente pero bueno pero bueno por el momento vamos a completar normal ven, atacando como vemos este sigue siendo igual de muñón otra más fuera bien seguimos y venimos aquí por el siguiente vamos a atacar por el evento como vemos bastante rápido no? se hace bastante no tiene mucho tal así que el muñón este no hace prácticamente nada de daño a ver si conseguimos alguno mejor necesitaríamos 300 de tal pero bueno 300 de eso para convocar a un personaje bueno o no? pues a ver que podemos ir haciendo vale vamos atacando por aquí y vemos que se lo han volado en 0, pero bueno esto está bien que viene de car ya ya está prácticamente muerto ahí estamos perfecto siguen subiendo de nivel bastante rápido vale y vamos aquí por el siguiente pero no sé si tendremos aquí 8 ya no todavía no tenemos 6 tenemos que hacer que están aquí vale hacemos aquí modo normal y ya podemos desbloquear aquí el primer cofrecito bien que van atacando uff que han quedado los dos por los pelos pero están los dos fuera solamente se nos queda este que ahora sí que ya está perfecto completado seguimos podemos venir a por este vamos a ir a modo normal vamos a ir por aquí vamos primeramente a modo normal vamos a ir completando todo poco a poco si pueden podemos ver la diferencia en modo normal en modo fácil tampoco es que haya muchas simplemente pegan más vida más o menos es la misma un poco más tienen realmente es haber más diferencia de modo fácil a modo normal pero no hay mucha aplicación vale quitada aquí hay una nueva opción subimos de nivel vamos a ver qué nos dice que hagamos hemos desbloqueado aquí algo nuevo vale seleccionamos aquí el personaje este y que le vamos a atacar vale vemos que son esos tres y vamos a ver si pueden con ellos bueno primero se lo han volado y como vemos si si el manco este de en medio aguanta bien podemos sobrar ahí lo tenemos completado perfecto y no se quedarán también por completar esto vale experiencia por lo menos da y como vemos parece ser que es la arena según veo porque este es el ranking posición 8000 tal vale me dice ahora que salgamos tenemos aquí habilidades y vamos a reclamar vale nos dan 5 más cerramos y ya se ha acabado vale pues nada vamos a ir por aquí seguimos reclamando lo que nos queda cerramos este de aquí y venimos ahora a los personajes vemos que tenemos equipamiento nuevo vale equipamos y este no se le puede poner nada más podemos venir aquí a mejorar esto y vemos que tenemos aquí los 5 de estos y no se si va a enterrar también estos 3 azules estoy pensando nada lo matamos ya podemos ahora mejorar también algo de este lado vamos para atrás cerramos ya vemos que no tienen mejoras estos por aquí y vemos que por aquí también tenemos para reclamar aquí tenemos 0 tiempo no se en cual será vale aquí nos da alguno personaje otro azul vale a mierda los ha usado que gaña el soy vale simplemente nos indican aquí nuevo tenemos esto vale y he perdido los 100 por hacer el gaña pues nada habría que contar otra vez tal cerramos esto y vale vamos a ir por aquí y podemos salir también por aquí vale cerramos hasta aquí y vamos a irnos por aquí arriba vemos que podemos atacar vamos a ir 8000 y vamos a ir los enemigos que tenemos 3 también variedades y tal vamos a atacarles entonces y a ver que tal nos va primero fuera sin problemas segundo está resistiéndose vale y ya están los dos fuera perfecto segunda ronda fuera 8101 esto no sé si será nuestro BR no tengo nada claro o la posición podemos tirar para arriba 910 ah es la posición esto de aquí es la posición estamos en la posición 8101 podemos ver aquí en el top 1 ahí lo vemos no sé si le podremos echar vuelves pero que no nos iba a escapar del all-in este es el nivel estamos a nivel 6 ya vemos que es nivel 7 nivel 13 nivel 8 con lo cual ya sería más complicado así que vamos a salir de aquí y tocaría pues eso continuar aquí venimos por aquí vamos a seguir por el momento ahí habremos abierto el cofrecito este y nada vamos a ir a por el boss este a ver si pueden te digo vamos a ver que tal vale se han cargado ya el primero perfecto también no me olvidé de mejorarle el armita este vamos ahora hay un objeto que nos han dado y no sé también si se puede mejorar algo más porque antes se podía subir hasta el 12 y ahora ya se puede subir un poquillo más así que vamos a ir a la base vemos aquí a los objetos y vemos que 12, 12, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13 y tenemos aquí el nuevo que está el 1 vamos a ver hasta cuánto lo sube hasta el 17 con lo cual no 18 podemos mejorar nosotros también un cachote más vale 18 no sé si lo ha mejorado 19 vale así que lo ha mejorado vamos a ver con este atrás este mejorándomelo todo y como vemos lo pone por orden el objeto mejor a peor con lo cual el nuevo este que nos han dado es bastante malo ya que está aquí en la última posición vale ahora ya es más tal esto está aquí vale cerramos ahí lo vemos ahora está en la mejor posición pero en cuanto mejoremos este ya va a cambiar como los zapatos estos son buenos y queda este solamente perfecto cerramos y nada vamos a ir por aquí venimos aquí y vamos a probar la adopción esta pero en modo normal ahora tenemos ya los objetos mejorados se viene a tener que pegar un poco más las vidas más tal y más cual vamos a ver vamos a ver un buen día de la primera vida de este igualmente ya están fuera ya prácticamente se lo ha cargado y ahí lo tenemos ya fuera hecho bien completado suben de nivel vale otra estrellita más y bueno yo lo voy dejando por aquí ahora simplemente lo que nos quedaría sería eso seguir completando muchos dungles mejorando a los personajes y poniendo no sé cuándo le ponía ahí no sé que no tenemos que completar para desbloquear a la cuarto posición para poner al cuarto personaje en el equipo y nada más nos vemos chao